¿Qué es la inhibición sexual? A la hora de ponerme a preparar el tema, pues evidentemente dedico una serie de horas, a veces bastantes, a preparar los vídeos, el tema me ha parecido tan extenso que he decidido reducirlo a un solo caso y al comentarles a ustedes un solo caso. Lo que sí he pensado que en vídeos posteriores iré también estudiando aquí entre ustedes, exponiendo entre ustedes otros muchos casos diversos, diferentes de este que les comento, que les voy a comentar hoy. Por tanto, a lo mejor a su propio caso o a problemas que alguno de ustedes pueda tener no entran dentro de este caso, pero sí que yo creo que pueden tocar alguna fibra que tenga que ver con la sexualidad de cada uno de ustedes o de todos nosotros. Por tanto, estén atentos porque, aunque voy a hablar, como digo, de un caso, hay aspectos de este caso que pueden conectar con aspectos de la sexualidad de cada uno de ustedes. Y esto llevarles a ustedes a hacer una reflexión y a poder realmente avanzar o vivir mejor su sexualidad. Bien, el caso al que me refiero se trata de un señor, paciente mío hace ya tiempo, pero que lo recuerdo muy bien porque es un caso de algún aspecto, ya les he hablado en otros vídeos, pero no de este, en concreto de este no les he hablado. Tener en cuenta que una terapia prolongada, que abarca toda la vida de la persona, evidentemente hay montones de aspectos que se van viendo en el curso de la terapia. Bien, este aspecto en la vida de este señor fue muy importante, fue decisivo, decisivo. Y empiezo hablándole de un periodo de su vida, y ojo porque estamos en la adolescencia de la vida de este señor, y cuando él viene a la terapia es ya un señor mayor, es decir, un señor mayor de más de 50 años. Entonces, pero este acontecimiento en su adolescencia había marcado tanto su vida, que tuvimos en su análisis muchos momentos para volver sobre él y para analizarlo. Bueno, este señor estaba en su adolescencia, este señor era de una familia humilde, una familia bastante humilde, pero era una familia muy religiosa. Y en su casa había la costumbre de hacer esto que ustedes habrán ido a hablar, ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales los inventó Ignacio de Orolla, o sea, Ignacio de Orolla, el fundador de la compañía de Jesús. Y entonces, cuando ese señor llega a una edad, 17 años en concreto, le propone a su familia que por qué no hacía los ejercicios espirituales, pues cerca, bueno, cerca no, cerca no, pero relativamente cerca, de su casa había un centro que llevaban justamente los jesuitas donde se hacían ejercicios espirituales. Este señor, al final, va a hacer esos ejercicios espirituales, para que ustedes sepan, tengan una idea, los ejercicios espirituales, digamos que los da una persona que es el director de esa tanda de ejercicios espirituales. Y son como charlas, charlas sobre diferentes aspectos religiosos, y después, pues, hay también, digamos, reflexiones que hace la gente sobre esas charlas, y, digamos, a veces también se hacen en grupo, reflexiones en grupo, donde pueden haber aportaciones de aquellos que hacen esos ejercicios espirituales sobre diversos temas. Bien, entonces, este señor hizo los ejercicios espirituales, pero tuvo mala suerte, mala suerte. ¿Por qué? Porque la persona que dirigía los ejercicios espirituales incidió de una forma muy especial sobre el tema de la culpa, es decir, sobre el tema del pecado. El tema del pecado que, por cierto, está tan saturado de contenidos sexuales es que ya mucha gente, cuando habla, cuando oye la palabra pecado en el sentido religioso, enseguida le viene a la cabeza lo sexual. Parece que el concepto de pecado tenga que ver con la sexualidad, en realidad, tiene que ver con, dentro de la teología cristiana, tiene que ver con otras muchas cosas, mucho más importantes que la sexualidad, infinitamente más importantes. Bien, pues entonces, el director de esos ejercicios espirituales, que era un jesuita, pues era un hombre bastante trasnochado y bastante, digamos, poco actualizado dentro de lo que es la teología en aquel momento, que esto ya hace muchos años. Y entonces incidió mucho sobre la culpa. Ese incidir sobre la culpa, ¿qué hizo? Hizo que este señor que había iniciado, por así decirlo, estaba en plena adolescencia y empezaba a salir en un grupo de amigos y amigas, pues empezaba sus primeros escarceos, digamos, sexuales, tanto sexuales, empezaba, iniciaba, por ejemplo, iniciaba su masturbación, se había masturbado ya bastantes veces, empezaba sus primeros escarceos con chicas en esos grupos, tengan en cuenta que estamos hablando de un periodo de España que era muy difícil en ese sentido, que estaba todavía la dictadura en pleno auge, por tanto, no había mucha libertad sexual, sino más bien era difícil, era difícil la sexualidad para los jóvenes en aquel momento, por muchas razones de tipo, de la propia sociología de la dictadura. Bien, entonces, a partir de esto, este señor, cuando va a hacer estos ejercicios, empieza a sentirse mal, empieza a sentirse mal y toda aquella afirmación de su fuerza, de su virilidad, que había sentido tanto a través de los procesos, digamos, hormonales, físicos, como tanto, como psicológicos, como sociales, porque al fin y al cabo la sexualidad, cuando hablamos de la sexualidad, hay que integrar procesos fisiológicos, procesos psicológicos y procesos sociales, y no se puede disociar ninguno de esas cosas, no es lo mismo, y repito esto, ya lo he dicho en algún otro vídeo, no es lo mismo la sexualidad que la genitalidad, la genitalidad es un pequeño aspecto de la sexualidad, pero ni mucho menos es toda la sexualidad, la sexualidad es algo, es un problema muy importante, y digamos que integra montones de aspectos afectivos, representacionales, representacionales, del deseo, del pasado, de las proyecciones sobre el futuro, de las relaciones de género, etc., de una determinada sociedad, etc., etc. Por tanto, es un proceso que integra montones de cosas. Bueno, volvamos al caso. Este chico, que había iniciado ese proceso de expansión de su personalidad en ese grupo, empieza a sentirse mal, deja de masturbarse, tiene dificultades ya para salir con ese grupo, se aísla, se hace una persona como muy religiosa en el sentido más tradicional y enfermizo de la palabra, enfermizo de la palabra porque, dicho sea de paso, la religión, asociada a la religión hay mucha patología, por una serie de razones que no viene ahora a explicar, y que, también dicho de paso, iré abordando en vídeos que pienso hacer sobre, sobre un poco, sobre el hecho religioso, la psicología de la religión, el hecho religioso en relación a la psicología. Esto pienso irlo abordando, y abordaré también en esos vídeos, la obra de Freud, El porvenir de una ilusión, y otras en las que habla del fenómeno religioso, bueno, Freud habla del fenómeno religioso en muchas de sus obras, por ejemplo, Moisés y la religión monoteísta, etc., etc. Bueno, iré hablando, ahí abordaré un poco todo lo que tiene que ver con la patología del deseo o la patología en relación al hecho religioso. Bien, pues este señor, este señor empezó a inhibirse, a inhibirse, a sentir culpa, se hizo una persona muy religiosa, iba mucho a la iglesia, iba con su padre, su padre y su madre iban a misa, iban a diferentes actos, etc., etc. Esto paralizó, digamos, toda su evolución normal. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Esto fue lo que pasó así, en síntesis, en síntesis, que se paralizó su vida, se inhibió, cortó muchas relaciones, estaba mucho, había mucha introversión, había mucho aislamiento, había mucha escisión entre, por ejemplo, las representaciones y sus deseos, etc. Había, se reactivó, se reactivó toda una patología que él ya había tenido cuando era niño. Pero fíjese que lo central aquí probablemente no sea tanto, no sea tanto el hecho religioso en sí, sino que lo que se cortó, y se cortó de una forma muy radical, fue su afirmación como ser humano. La afirmación que, en este caso, en algunos aspectos, era a través de su deseo sexual, pero en otros casos no tenía nada que ver con el deseo sexual, era en otras cosas que él estaba iniciando en aquel momento, a través de su vida social, con sus amigos, con su familia, en una serie de cosas, con un trabajo que tenía en aquel momento, él tenía ya un trabajo en aquel momento, y por tanto, todo eso quedó, muchas de las cosas que estaban iniciando en ese momento quedaron cortadas. Ahora bien, ¿por qué digo, por qué digo que lo que se inhibió fue la afirmación de su deseo? Pero de su deseo en general, porque mire, este chico, cuando era niño, cuando era niño, había tenido la mala suerte, tan mala suerte de que, de esto sí que me refería en relación a este caso, me refería en otro vídeo, que su madre era una mujer fría, fría, como un témpano de hielo. Y su padre era un hombre, era buena persona, era buena persona, era un hombre que vivía para trabajar, trabajaba un montón de horas, pero un montón es un montón muy grande, es decir, 15 horas diarias, prácticamente no descansaba, nada más que el sábado por la tarde, mejor dicho, el domingo por la tarde, y empezaba a trabajar muy temprano, y terminaba por la noche muy tarde. Entonces, este chico quedó, quedó ahí anclado, ¿en qué? Porque, en relación a su madre, no pudo realmente expresar, o tener ese, no fue ese niño que se sintió querido, que se sintió realmente, que pudo vincular sus deseos, sus afectos, sus deseos tiernos de niño, sexuales, en el sentido infantil de la palabra, etcétera, no pudo vincularlos a esa madre, esa madre. Tampoco pudo vincularse muy bien a su padre, un poco mejor que a su madre, porque era un padre muy autoritario, aunque tenía un talante, digamos, un poco más afectuoso, algo un poquito más tierno que su madre, pero sin embargo, era un hombre que su sola presencia ya la imponía, y le producía un temor enorme, enorme. ¿Todo esto qué hizo? hizo que toda la afirmación de su deseo en los diferentes aspectos de la vida de un niño que él podía tener, quedaran inhibidos, quedaran, es decir, su proyecto de niño, el proyecto que había en su, porque no olvidemos que los niños tienen un proyecto en su mente, aunque no podamos, a veces, definirlo con esa palabra, pero es realmente un proyecto. Todo ese proyecto infantil que había en su mente quedó inhibido, y entonces se convirtió en un niño retraído, temeroso, aislado, triste, infeliz, que creó formaciones escindidas de la realidad, formaciones idealizadas en su pensamiento de la realidad, para poder sobrevivir y para poder a través de esas idealizaciones proyectar en ellas aspectos que no había podido realmente expresar, que habían sido reprimidos en la relación con su familia, con su padre, con su madre, con su familia. Esta es un poco una síntesis breve de lo que pasó a este niño. Se convirtió, es decir, toda la afirmación de su deseo quedó inhibida, quedó reprimida, y se convirtió en todo lo contrario de lo que habría podido ser. Tendría que haber sido un niño que hubiera tenido buena relación con su padre, buena relación con su madre, haber podido dialogar, haber podido hablar, haber podido realmente ser feliz en esa relación, realmente, es decir, todo lo que lleva la vida cotidiana de una familia, pero nada de esto fue posible. el niño se aislaba, se sentía muy triste, se sentía solo, se encontraba en un rincón, tenía fantasías de huida, de salir de aquella casa, aquello le parecía un verdadero manicomio, y realmente soñaba con una realidad completamente diferente que tuvo mucha importancia, ese sueño que él tenía en su mente de niño tuvo mucha importancia en lo que hizo cuando era adulto. cuando era adulto. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Que todo eso que había ocurrido en su infancia, cuando se reactiva en la adolescencia toda su necesidad de afirmar su deseo a través de la sexualidad, pero también a través de otras muchas cosas, entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que estaba reprimido retorna, aquí empleo la palabra de Freud. Me gusta mucho este concepto de Freud, el retorno de lo reprimido, retorna a lo reprimido, y lo reprimido contamina, conflictualiza, porque en el fondo es el mismo problema, toda la situación de un adolescente, y ojo, aquí quisiera decir a los padres, educadores, etcétera, que normalmente en la adolescencia se pueden dar conflictos muy graves, conflictos incluso de una gravedad, de una gravedad extrema, conflictos psicóticos, ¿por qué? porque justamente la reactivación del deseo a través de la afirmación de la sexualidad y a través del cambio hormonal que se da fisiológico, psicológico, social, psíquico y social que se da en un joven, eso hace que se reactiven todos los conflictos que han sido reprimidos en la infancia, y entonces, justamente, esos conflictos que pueden ser graves hacen que aparezca toda la patología que estaba y latente, todos los conflictos que estaban ahí de alguna forma digamos, amalgamados, que estaban de alguna forma unidos y de alguna forma esperando su momento para así decirlo, para dar la cara, para dar la cara. Esto fue lo que ocurrió a este señor y entonces, esto, esto que ocurrió en su adolescencia, trastocó toda su vida. ¿Qué pasó? Pues mire, pasó que este señor, fíjese, bueno, este señor cuando vino a mí ya había hecho un poco de terapia en otra ciudad, pero tuvo que venir aquí a Valencia por motivo de trabajo y fue cuando siguió la terapia conmigo porque alguien le habló de mí. Bueno, pues, ¿qué ocurrió a partir de entonces? Ocurrió a partir de entonces que toda su vida normal cambió totalmente. Les estoy diciendo cosas concretas. Por ejemplo, salía muy poco con los amigos, no salía con chicas, dejó de tener actividades autoeróticas, se hizo una persona muy religiosa pero en un sentido muy, muy enfermizo, muy enfermizo, estaba estudiando, estaba estudiando porque tuvo posibilidad de estudiar y la aprovechó porque él tenía un gran amor al estudio a pesar de todo, pero tenía dificultades enormes en el estudio con inhibiciones terribles porque incluso a la hora de leer cualquier página tenía problemas. ¿Por qué? Porque para leer una página hay que activar el deseo, yo deseo leer, pero es que la activación del deseo en este señor implicaba sentimientos de culpa enormes. ¿Y por qué? Porque él en su infancia había sentido mucha rabia, había sentido mucha violencia hacia aquella familia, los, vamos, que a veces sus fantasías eran de aniquilar a aquella familia, de matarlos a todos, eran diabólicos los, los, todo lo que estaba repitiendo, eran sentimientos de venganza, eran sentimientos sádicos, eran sentimientos, pero a su vez todos estos sentimientos que estaban basados en un desamor enorme y en una actitud de su madre y en una actitud autoritaria, muy autoritaria de su padre, muy autoritaria es autoritaria en un sentido extremo, su padre reproducía un miedo horroroso solo de verlo, solo de verlo, solo de verlo, y luego sus hermanos, sus hermanos también había un clima, un clima de manicomio, siempre se estaba gritando, siempre se estaba, todo estaba alterado, todo estaba de una excitación violenta, terrible, terrible, esto, esto lo que pasó es que cuando él empieza su vida, digamos, de joven y ya, digamos, su vida adulta, toda esta patología está como hirviendo, está en efervescencia y contamina todas las cosas de su vida, todas, es todas, por supuesto también su sexualidad, porque ya le digo que estaba inhibida, él se retira de la relación con las chicas, ya no tiene actividades autoeróticas hasta años más tarde, él empezó a tener actividades autoeróticas, digamos, a partir de esto, estoy hablando de los 17 años y hasta los 22 años reprimió de una forma total toda actividad autoerótica porque le producía terror, el sentimiento de culpa que sentía y la sensación de ser mala persona, de no estar haciendo lo que tenía que hacer, el sentimiento de culpa le horrorizaba y le hacía sufrir un montón, todo esto cambió totalmente su vida porque nada de lo que hizo a partir de aquel momento fue normal, nada, nada tuvo la característica, es decir, mi vida es normal en la relación con la edad, mi vida es normal en la asesoría, mi vida es normal en un trabajo, mi vida es normal en un estudio, mi vida es normal cuando estoy solo, no, su vida era un sufrimiento horroroso, muy grande, muy grande y fue cuando acudió ya bastante tarde, él estudió, hizo estudios superiores que le salvó a este señor, le salvó que su padre a pesar de ser el tipo de hombre que era, quería que estudiara y estudió y estudió y estudió y era un hombre de una inteligencia que a mí me dejaba a veces alucinado, muy, muy inteligente, lo que pasa es que toda esa inteligencia estaba trastocada, estaba conflictualizada, estaba traspasada por un deseo que tenía una patología enorme, ya le he dicho que hasta para leer algo, leer una página de un libro, se llenaba de ansiedad, ¿por qué? porque tenía que activar el deseo y el deseo activaba todos los componentes sádicos, agresivos, de una rabia enorme, luego venía la culpa, luego venía la tristeza, luego venía la desesperación, luego venía y todo se activaba, todo el retorno de lo reprimido. fue cuando después después de todo este sufrimiento decidió hacer esta terapia, hacer esta terapia en un principio, como digo, en nuestra ciudad y después conmigo. y claro, como era un señor muy inteligente y aunque había tardado en tomar esa decisión porque tampoco tampoco había tenido porque su propio aislamiento, su propio aislamiento le había alejado de esa toma de esa toma de decisión y su propia dificultad, su misma dificultad le había alejado de esa toma de decisión, fue el sufrimiento, tanto sufrimiento el que le llevó a pensar que alguna cosa tenía que hacer. Bien, entonces fue cuando hizo esta terapia con este otro colega y conmigo luego después. Fue a partir de esa terapia cuando fue muy poco a poco porque estábamos ante una roca de sufrimiento, fue cuando empezó a poder realmente ir expresando su deseo y pudo tener una sexualidad más normal, se casó, tuvo hijos, pero su sexualidad muchas veces estaba como inhibida, ¿en qué sentido? Muchas veces sentía vergüenza, muchas veces sentía que sus deseos no podía realizarlos, ¿por qué? Porque sus deseos estaban agresivizados e incluso en la relación erótica aparecían esos deseos y trastocaban y le molestaban y le hacían sufrir en la propia relación. Muchas veces las cosas que quería hacer en la relación con su pareja eran culpabilizadas, él sentía la culpa dentro de sí, por ejemplo erotismo anal o por ejemplo coito a ver sexo oral, etc. Todo esto, todas estas cosas paredes muy difíciles ¿por qué? Porque enseguida aparecía junto a todo deseo aparecía la rabia, el sadismo, la culpa y todo estaba contaminado de estos de este retorno de lo reprimido. Fue fue sobre todo tuvimos un trabajo enorme menos mal que fue un señor que era muy constante muy trabajador que asistía a todas las sesiones que no faltaba ninguna que puso una voluntad de hierro en salir adelante que fue realmente poco a poco con muchos altibajos convirtiéndose en una persona que pudo realmente ser una persona sana. No digo al 100% pero sí en un porcentaje muy muy elevado muy elevado. Esto nos costó vamos como dicen por ahí Dios y ayuda a los dos en el trabajo en esa pareja terapéutica que éramos él y yo y esto en qué se notaba pues que el que él podía desear por ejemplo fíjese mire un ejemplo muy pequeño él por ejemplo en una conversación cuando estaba así se callaba tenía miedo de decir lo que pensaba a pesar de que era un hombre cultísimo cultísimo porque hizo dos carreras hizo dos carreras era un hombre cultísimo pero él tenía miedo de decir lo que pensaba tenía la reacción de los otros creía que iba a perder el amor de los otros creía que la simple expresión de su de su afirmación de su pensamiento era así como como algo agresivo algo violento algo que iba a molestar a los demás proyectaba en los demás un montón de cosas inexistentes por ejemplo que los demás iban a pensar mal de él que los demás le iban a ver como que como decía yo que quería así como ser más que nadie había su narcisismo estaba también muy enfermo o sea esa afirmación todo aquello a través de lo cual un ser humano puede tener una imagen donde se ve bien a sí mismo y puede tener un amor sano a uno mismo pues todo eso estaba estaba enfermo enfermo bueno esto fue este es un resumen de este caso y como digo la sexualidad era una una parte una parte por supuesto era una parte de su personalidad pero estaba muy enferma porque el retorno de lo reprimido que fundamentalmente tenía que ver con la con la patología en relación a la afirmación de su deseo estaba muy presente en su sexualidad y su sexualidad muchas veces estaba inhibida porque esa la realización de su deseo enseguida traía consigo la angustia la angustia y entonces eso hacía que él inhibiera inhibiera su sexualidad porque la sexualidad justamente era una afirmación de su personal y eso justamente era lo que había pasado en su infancia lo que había pasado en su infancia es que había sido un niño que no había podido prácticamente casi nunca afirmarse como ser humano afirmar su personalidad en esa relación sino que había quedado toda esa fuerza que tiene un ser humano toda esa capacidad que tiene un ser humano había quedado inhibida y había quedado estaba enfermo estaba enfermo bien esto es lo que quería decirle ahora bueno bueno es importante una cosa más es importante a ver ¿qué puede hacer una persona que ve que tiene algo de esto que yo acabo de decir ¿qué puede hacer? fíjese que este señor tardó mucho tiempo hubiera sido bueno su propia patología no le dejó tomar una decisión antes antes mire lo primero no hay que restar la importancia a todas estas cosas hay personas que sufren mucho en silencio o por lo menos en un cierto silencio y estas personas deben abrirse a alguien deben abrirse a alguien que pueda ayudarle a veces a lo mejor incluso un amigo un familiar una persona que ellos tienen confianza puede ayudarle a ver el problema y a buscar una cierta solución pero hay que no hay que negar el problema no hay que negar el problema y enclaustrarse uno en un sufrimiento cronificado sino que hay que identificar el problema decirse uno a sí mismo tengo este problema no puedo seguir así tengo que buscar una solución y ver si uno puede solucionarlo por ejemplo con cosas que tiene a veces son a veces son problemáticas mucho más leves que esta por ejemplo ciertas inhibiciones en las redes de su lugar pero bueno el resto de la personalidad puede estar más o menos sano el caso que les he puesto es un caso que la personalidad entera estaba prácticamente contaminada de esta patología pero bueno ustedes pueden ver qué elementos y ver más o menos cómo le afecta a su vida si les afecta mucho a su vida y no les deja llevar una vida mínimamente agradable deben ver qué hacer y deben buscar una solución buscar un terapeuta yo les recomiendo que busque a un terapeuta que se dedique a la psicología profunda al psicoanálisis a la psicología profunda ¿por qué? porque si no se aclaran todos los procesos inconscientes que hay detrás de toda la sintomatología que en este señor era enorme todas esas sintomas si no se aclaran los procesos inconscientes que siempre están retornando las cosas no se van a solucionar bien y por tanto yo les invito a que busque un terapeuta que sea especialista en psicología profunda en psicoanálisis o en algo similar a esto que pueda abordar abordar las cosas desde esa parte de nuestra personalidad que es el inconsciente que muchas veces está ahí como en esa cueva y está muy 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 activo a partir y produce toda una sintomatología que nos estorba en la vida bien esto es lo que creo que deben hacer deben hacer bien ahora quiero hacer un pequeño comentario y breve a algunos de los personas que 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 han escrito en el blog a los comentarios del blog por ejemplo David Narváez en relación a me da las gracias por compartir los conocimientos y esta comunicación bueno David pues yo también gracias a ti también por por tu por el aliento que me das y por y por intervenir en el blog a través de los comentarios también Ángel González esta persona ha sido reciente también me me dice que necesita ayuda yo a Adán le voy a decir Adán quiero que me escribas a mi correo particular en el blog encontrarás no me escribas para hablarme de esto que me quieres hablar escríbeme a mi correo particular a mi correo particular y entonces ahí te contestaré a ti personalmente creo que lo que me dices requiere una una un comentario por mi parte pero dirigido solo a ti por tanto te pido que me escribas ahí yo te contestaré lo antes posible me refiero a Adán González Luce Pepelu me dice algo muy interesante que que el diagnóstico de la sociedad salud mental locura le ha gustado mucho que lo ha comentado con sus amigos con sus compañeros y que de alguna forma va a a propagar el blog y va a debatirlo entre la gente que conoce la verdad es que Pepelu me ha alegrado mucho mucho tu 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 comentario y esta actividad que dices que vas a hacer con los temas del blog esto es lo que yo he dicho muchas veces en el blog que ustedes utilicen el blog no solo para enriquecerse ustedes para reflexionar para pensar para caer en la cuenta de cosas para avanzar como personas para cambiar la sociedad sino que lo comente si alguno de ustedes es profesor es maestro los padres pueden comentarlo con alguno de sus hijos en los colegios incluso en la universidad se puede proyectar un vídeo y hacer un debate sobre ese tema etc todos aquellos que se dedican a la educación o cosas similares pueden realmente aprovechar los vídeos para hacer una labor social y y de alguna forma esto a mí me me alegra mucho porque a mi y al cabo esto es un poco una de las finalidades la finalidad fundamental del blog luego bueno a a a a a te estoy muy agradecido me mandaste un trabajo yo te pido que lo que aquel trabajo todo lo que me decías en aquel trabajo pues que me lo vayas comentando y lo iremos hablando en mi puedes hacerlo en mi correo particular o dentro de los comentarios al blog pero las cuestiones que te planteas allí puedes irlas planteando y la iremos viendo poco a poco también, gracias Esteban Olivies que es un gran digamos a ver, no me sale la palabra, bueno, que me hace muchos comentarios pues Esteban, que estoy muy agradecido porque sigues muy de cerca todos los vídeos y veo que los aprovechas muy bien y que eres una persona que está reflexionando mucho sobre ellos y que te están ayudando mucho, coméntalos también como te digo, con otras personas para que tengan una eficacia más amplia y social y gracias Esteban a ver hay otro señor que me escribe con el como el, supongo que será no sé si será apellido, seudónimo Rodas, bueno Rodas como ya te dije, te contesté tu comentario me pareció de una autenticidad enorme y de una profundidad enorme, te doy las gracias porque comentarios como el tuyo me, la verdad es que me gratifican, la verdad es que me llenan de alegría, la verdad es que me me hacen darme cuenta que por ahí por el mundo hay personas que como tú pueden cambiar este mundo con su pensamiento con su acción y con esa fuerza que tienes en tu digamos en tu filosofía personal y en tu forma de ver el mundo muchas gracias muchas gracias Rodas también también quería dar las gracias a Julián Sánchez bueno Julián contigo ya casi podemos decir que somos amigos a distancia porque muchos comentarios tuyos que me has escrito en comentarios recientes casi casi ya te considero como como de la familia como un amigo aunque aunque no nos camo personalmente me alegra mucho tu presencia al blog creo que tu tus comentarios le dan mucha riqueza al blog y una cosa lo que me decías de escribir pues claro que sí decidete ya a escribir decidete a convertirte en escritor decidete a plasmar ahí toda tu fuerza esa fuerza que tienes esa belleza de tu prosa porque tu prosa es bella es maravillosa a mí me me hace librar escribes muy bien no lo dudes conviértete en escritor en escritor pero ya empieza ya y ve ve mandándome alguna de las cosas que hagas para echarle un vistazo a veces no puedo leerlo todo pero bueno leeré algunas cosas y y empieza ya tu tu carrera como escritor y despierta tu vocación esa que llevas dentro que es maravillosa bueno esto son las personas que últimamente quizá olvide a alguien no lo sé que me han hecho comentarios últimamente a todos ellos a todos ellos quiero darle las gracias quiero decirles que el blog sin sus comentarios sin vuestros comentarios pues no sería no sería el blog el blog requiere ustedes son muy importantes todos ustedes los que ven el blog son muy importantes para el blog y por tanto les pido que sigan entrando en el blog haciendo comentarios aportando cosas ideas sugerencias etcétera etcétera y nada más darle las gracias a todos y despedirme de ustedes diciendo que voy a ir tratando casos de sexualidad en los próximos vídeos también voy a abordar el tema de la religión es un tema muy amplio que voy a quiero hacer una serie de vídeos espero que no sea muy largo sobre el tema y bueno iré ofreciéndolos a ustedes una serie de temas para que una vez más puedan cambiarse y cambiar el mundo ese es el objetivo de este blog y nada que sean felices y hasta el próximo día muchas gracias